Bienvenido, bienvenido a su programa de la Fundación Regala Vida. Gracias por seguirnos escuchando. Soy el doctor Álvaro Sánchez y estoy a totalmente su disposición y a sus órdenes. Estamos también en la posibilidad de contactarnos, de mantenernos informados junto con usted para escuchar sus preguntas y sus comentarios a través de la portal Fundación Regala Vida y también a través del Facebook en Regala Vida y también en la página Facebook en Vida Medical Care, Twitter Vida Medical Care y en nuestro WhatsApp 222-444-6362 y yo le animo que usted siga pendiente porque nuestro invitado nos está obsequiando totalmente gratis y sin costo 10 pases dobles para un parque recreativo de muy buen nivel, un parque acuático familiar para que lo disfrute. Además, está en Atlixco y le recomiendo mucho que siga pendiente porque al final vamos a lanzar pues cuáles son los criterios para que usted se haga acreedor de estos pases dobles. Bien, ingeniero, fíjate que nos están escuchando la familia Salazar, la familia Sánchez Salazar también y nos hace una pregunta alguien de nuestros redescuchas, ¿qué se hace en el caso de encontrar a una persona en un accidente con muerte cerebral y que es donante de órganos? La pregunta es ¿qué hacen los TUMs o cuál es el protocolo para el manejo de ello? Cuéntanos. Bueno, inicialmente al llegar a la escena se verifica todo lo que es la seguridad, la escena y la situación, el TUM determina ahí la escala de coma de Glasgow, checa y analiza y lo que básicamente si no hay una respuesta se estabiliza y se traslada. Si son donantes nosotros no determinamos eso, eso lo determina la familia ya directamente en el hospital. Nosotros hacemos el protocolo de llegada al hospital, damos lo que son los antecedentes, la cinemática de trauma, en ese momento entregamos y en ese momento pasa a ser parte ya del hospital. Muy claramente el diagnóstico de muerte cerebral no es un diagnóstico que el técnico en urgencias médicas pudiera hacer, no está cualificado para poderlo hacer, esto se hace directamente por un diagnóstico médico en área hospitalaria y además tiene un protocolo ahí muy claro que es básicamente determinarlo a través de un electroencefalograma, datos clínicos y por supuesto algunas otras cuestiones muy clínicas, muy hospitalarias, una vez que se determine entonces que el paciente tiene muerte cerebral y que además manifestó su deseo de donar sus órganos, habrá que consultarlo con la familia y todo este proceso ya es un proceso fuera de la parte pero hospitalaria, ya escenario hospitalaria y pues nos va a dar mucho gusto que nos siga escuchando en las siguientes emisiones porque vamos a tratar específicamente de cómo se hace en la parte hospitalaria. Alba Cardoso, le mandamos un saludo y agradecimiento por escucharnos, ella dice ¿por qué no tratan a los indigentes en caso de accidente? ¿Por qué un indigente que está pues con mucha necesidad física no se trata en un asunto ahí de accidentes? Esa es una pregunta un poquito complicada, se debe de, o sea el principio básico de esto es la atención completa a cualquier persona, no hay discriminación, no hay temas, hemos encontrado muchos indigentes donde se debe de, aquí hay dependiendo, hay muchas, muchas, a veces privadas, hay ambulancias que no toman esta seriedad con el principio básico que es salvaguardar e integrar la vida de las personas, ¿no? Posiblemente ahí ha tocado casos donde los ven y no atienden, no apoyan, pero el principio básico es atender y apoyar a toda la persona que lo necesite. ¿Tú si los atiendes? Eso es en la escuela, claro. ¿Tú si los atiendes? Quien sea quien sea. Ok, tú me estás diciendo que es necesario atender, por supuesto. Porque es un humano. Porque es un humano y porque esa es la capacidad, es la capacidad que yo recibí y la básica es ayudar a la gente que lo necesite. Muy bien, pues mira, es parte de, pues una, no solamente una capacitación técnica, sino además también es parte de una capacitación de moralidad y de ética, ¿no? Ya nos contaste un poquito de cuál es el tiempo que se requiere para el entrenamiento de técnicas con urgencias médicas. Te entendí que era como un año lo que tú estudiaste. Más un año en ambulancias. Muy bien, y esto en el área técnica. Pero en esta área moral, ética, ¿qué es lo que te ha formado? ¿Qué es lo que te consideras que es parte de tu estructura profesional? Cuando realmente tú ayudas a alguien y sabes que lo que tú estudiaste o lo que tú estuviste trabajando todos estos años en tu preparación sirvió porque ayudaste a alguien, en ese momento no hay, o sea, no hay más satisfacción que esta. O sea, realmente en la parte, como dices, humanitaria, si estamos en la parte prehospitalaria es para el apoyar a cualquier tipo de persona, a cualquiera. No hay discriminación, no hay nada. Ese es por lo que yo inicié este tipo de situaciones, ¿no? Yo quiero ayudar, quiero apoyar a la gente que lo necesite. Y entonces así es como lo tomas y así se va en la parte humana, ¿no? Creo que la gente que está aquí adentro tiene como adentro el entender que vamos a ayudar. Esa es la finalidad de esto, ayudar y salvaguardar. ¿Pregunta ruda? Sí, adelante. A ver, entonces, ¿no es que el reloj, billetera y los zapatos del pobre accidentado desaparecen? No. Bueno, o sea, ha habido mucho caso, ¿no? Incluso, ¿por qué se ha dado de esta manera? Pues está mal, porque esto es un tema de valores que tú no puedes, ¿no? Si de todo modo tu víctima o la situación ya tiene un problema, tú lo estás agrandando porque ahora no es nada más el problema físico que tiene por cualquier accidente, sino que tú ya le quitaste esto, le quitaste el otro y le quitaste el otro. Entonces, aquí yo os invito a todos los compañeros que esto no, no, esto es un tema cultural, es un tema de principios y de valores, ¿no? Vamos a salvaguardar la integridad de la gente, vamos a ayudarle a la gente. Entonces, arquecemos todas las cosas y entreguemos las cosas al 100%. Que hay además una empatía, por supuesto, con el dolor ajeno. Sí, claro. Mira, a mí me ha pasado donde llegan y te dicen, pues muchísimas gracias por apoyarme. En el caso de una familia con un posible logamiento de un niño que sacamos ya en una escala ya avanzada, tú sabes que la estadística es muy corta, la gente que se llega a salvar, ¿no? Señora, con las gracias es más que suficiente porque ese es mi trabajo. O sea, para eso estoy aquí, para eso estamos ayudando a la gente y para eso nos están contratando, ¿no? Para ayudar y salvaguardar la integridad de la gente. Bueno, pues espero que esto le dé un buen ánimo para este viernes considerar irse a un parque recreativo. Vamos a hacerte preguntas específicas más adelante. Quiero una vez más invitar a quien nos escucha, a quien nos ve, para que nos siga sintonizando y que se comunique con nosotros a través de nuestras oportunidades de contacto. Lo puede hacer a través de la página en Face, Regala Vida, también a través de Vida Medical Care o en el Twitter, Vida Medical Care, y por supuesto en nuestro WhatsApp, 222-444-6362. Aquí, si en falta alguna, le vamos a leer sus comentarios o sus preguntas. Ya en la vez pasada, en la emisión pasada, fueron muchas participaciones finales donde ya no pudimos, pero si usted lo hace a tiempo, con mucho gusto lo vamos a hacer. Agradezco mucho a David en los controles, a nuestra producción, la arquitecto Judit Castillo, quien también está trabajando en la parte de la producción de este programa. Muchas gracias. Muy bien, ingeniero Aldo Vital, tú eres TUM, técnico de urgencias médicas, tú has estado metido en ambulancias y actualmente tú tienes un trabajo administrativo, una dirección ahí muy interesante que tiene que ver también con alta responsabilidad sobre mucha gente que se va a divertir. ¿Cuánta gente normalmente tú recibes y hasta cuánta gente ha sido responsable? Mira, Parque Ayua recibe en Semana Santa, que tú sabes que son los días más fuertes de todo el año, hasta 2,150 personas. Mi responsabilidad en este lugar es salvaguardar la integridad de todos. O sea, lo que estábamos platicando. Nosotros vamos evaluando paso a paso, hora con hora, cuántas personas tenemos, cómo están nuestras personas. Parece que nos pasamos dando vueltas por todo el parque y caminando, no. ¿Qué es lo que hacemos? Es que vamos observando todos nuestros visitantes, toda nuestra gente que nos visita y vamos analizando posibles situaciones. Entonces, ¿qué es lo que trabajamos inicialmente? La prevención, la comunicación con el cliente, la comunicación con la gente de seguridad, salvavidas, paramédicos. Vamos analizando todo ese tipo de situaciones. Tú sabes que al tener mucha gente en un lugar puede haber ciertos roces o ciertas enfermedades que son generales, no. O ya por el número de personas vamos teniendo más riesgo, no. Entonces, lo que prevemos con él, y más en una situación de un parque que donde se presta, que la gente se toma una copita, está con la familia, están descansando. Entonces, estos niveles de euforia van subiendo conforme va pasando el día. Nosotros, dada la prevención, llevamos 15 años sin accidentes. Realmente no hemos tenido ningún accidente desde que perturamos un accidente fatal o un accidente con secuelas. Por supuesto, hay situaciones de que se puede caer un niño jugando. Si las hay, se puede jugar en un partido de fútbol, se puede lastimar un brazo o un tobillo, también las hemos tenido. Aquí lo importante es que tenemos los protocolos necesarios para atenderlo lo más rápido que se pueda. Entran los TUMPS en ese momento, se hace la brigada de seguridad, se toma el caso en la brigada, se determina la posible lesión y en ese momento se determina si se traslada o se puede atender. 15 años sin accidente y es costoso llevar a estos niveles. Por supuesto, una vida nunca tiene precio, pero la verdad es que la gente dice, bueno, esto debe ser carísimo tener paramédicos entrenados, botiquines, etcétera. Sí, es costoso. Como tú dices, la vida no tiene costo. En la parte de la prevención y organización de una Semana Santa o en una temporada de vacaciones y en la capacitación continua de la gente, sí, es costoso, pero al final en la prevención es cuando nos vamos con saldos limpios o saldos ceros, que ese es el objetivo, la meta de este tipo de lugares, ¿no? Que la gente llegue a divertirse segura y que se vaya así como regresó, ¿no? Correcto. David nos pregunta, ¿por qué se pelean los heridos las ambulancias y cobran traslados de hasta 800 pesos si se supone que son gratuitos en suma y en cruz? A ver, ¿tú sabes por qué? Yo te puedo decir antes, ya no hay o antes el tú tener un herido y trasladarlo al hospital se cobraba por parte del seguro de traslado. O sea, por eso es que se peleaban, incluso había muchas peleas entre las diferentes corporaciones porque, bueno, yo subo lesionado y yo soy el que lo cobro, ¿no? Hay ambulancias privadas en este caso, también hay varias ambulancias privadas que están en ruta y precisamente hacen a veces este tipo de cosas para cobrar a los seguros. Actualmente tenemos un sistema médico estatal muy estructurado que no deberían de, porque es un servicio gratuito en el tema de la recolección. En el caso de un paciente, se toma y se deja al hospital y no tiene ningún costo en el sistema local, ¿no? Entonces, y es muy grande, tiene muchos tipos de ambulancia, ¿no? Que además se activa si usted llama en una línea telefónica. Además, no necesita usted crédito, la telefónica comercial. Son abiertos. Exactamente, usted puede llamar como una llamada emergente y puede usted activar el sistema médico de emergencia. Muy bien, Ros López manda muchos saludos. Igualmente le mandamos muchos saludos en este viernes. Fabiola Martínez también nos manda muchos saludos. Y estamos por irnos a nuestro último bloque de anuncios, anuncios comerciales. Solamente me resta decirle que siga con nosotros a través de las páginas Facebook Regala Vida, Vida Medical Care, y también el Twitter Vida Medical Care, y también por WhatsApp en 222-444-6362. Regresamos. 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 Regresamos.